Este es tu canal Superplan Rico Todo amigo que va al bar ¿Dónde estará ese hombre que su amor un día robó? Alguien cerca del oído le pidió hacer el amor Y ella le contesta otra vez quizás será Ella cuenta sus penas, habla de soledad Que solo hubo un hombre que le hable con amor Pero una mañana el tiempo que partí Contando ya sus penas en el bar se quedó Que fueron siete noches que se quedó con él Y le juro su hombre que nunca se ha infiel Que fueron siete noches que se quedó con él Y le juro su hombre que nunca se ha infiel Copas, muchas copas, cigarrillos en su dedo Un anillo de ese hombre que se fue Copas, muchas copas, cigarrillos en su vientre Un latido, ves que era fácil soñar Este es tu canal Superplan Este es tu canal Superplan Y ella pregunta a todo amigo que va al bar ¿Dónde estará ese hombre que su amor un día robó? Alguien cerca del oído le pidió hacer el amor Y ella le contesta otra vez quizás será Y ella cuenta sus penas y habla de soledad Que solo hubo un hombre que le hable con amor Pero una mañana el tiempo que partí Contando ya sus penas en el bar se quedó Que fueron siete noches que se quedó con él Y le juro su hombre que nunca se ha infiel Que fueron siete noches que se quedó con él Y le juro su hombre que nunca se ha infiel Copas, muchas copas, cigarrillos en su dedo Un anillo de ese hombre que se fue Copas, muchas copas, cigarrillos en su vientre Un latido, ves que era fácil soñar Música Gracias por ver el video.